Bueno hoy estamos en otro episodio, hoy les voy a mostrar cómo va quedando el cruce de cuatro caminos, muchos conocen este lugar que es bien bien popular bien famoso en occidente al igual que los encuentros son bien conocidos por casi todos los guatemaltecos entonces venía por la ruta interamericana y vi que donde nos desviamos para ir a la circunvalación que nos saca al monumento al migrante de Salcajá, cuando vi ya estaba abierto la vía como que para ir para Totonicapán y agarrar cuatro caminos y ya ir para Guadalajara, entonces de manera improvisada decidí, saqué la cámara y me puse a grabar, me desvié un poco de mi camino pero como va pintando la cosa si va a quedar muy bonito, hay trabajos en toda la ruta desde ahí del desvío que va para Quetzaltenango para los puentes son como que tal vez un kilómetro y medio tal vez, nadie me corrige en los comentarios, pues bienvenido también, entonces el tráfico si está intenso, si pasan por este lugar hay que tener paciencia, les dejo a su criterio como piensan que va a quedar esta obra que sin duda viene a beneficiar a todos, ya en tiempos recientes se hacía un atascadero ahí en cuatro caminos, era bien complicado pasar pero también era bonito llegar ver todo el movimiento como es que todo el guatemalteco se mueve de un lugar a otro, también había mucho comercio, espero que el comercio también se recupere porque la gran mayoría de guatemaltecos viven del comercio, es el comercio formal o informal pero sí, cuatro caminos es un punto muy importante y pues a mí me gustó mucho como va quedando la cosa que no se veía La ciudad de Guadalajara ¿Qué pasa? Estoy iniciando lo que es el puente del paso del nivel, entonces por lo que veo si ustedes ven allá al frente del otro lado hay un carro pero se mira bien que hay más espacio, entonces me estoy dando cuenta que este paso del nivel es de dos carriles en cada dirección, me está pareciendo muy bien y la región se lo merece, todo el occidente se merece tener un buen paso y por lo que estoy viendo ahorita me está dejando muy buena impresión. Estoy en Paraguay. Hola. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Pregunto cómo regreso para San Marco? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!